El que camina sobre el mar El que da vista a los cielos El que limpió los lepros Hoy resúdita a los muertos Mi vida estaba perdida Caminaba las tinieblas Pero vino Jesús y me abrió las puertas Yo estaba ciego Jesucristo me dio vista como a Martín Hoy quiero presentarte A aquel que te ama tanto El que ha dado su vida Y en la cruz del Calvario Con el importado Bendito sea mi Jesús Que me ha perdido su mano Enferma Hace doce años Y tú le diste sanidad Con sol Con sol Con sol En la cruz del Calvario Enferma El que da vista a los cielos El que limpió los lepros Soy resucitado muerto Te quiero Tú eres lo que más quiero Que has hecho mi Jesús Vivir sin ti no puedo Tú me has cultivado Solo me resta decirte Te quiero, te quiero, te quiero Mírame, yo te necesito Quiero que seas mi dueño Quiero que seas mi amigo Mírame, yo te necesito Quiero que seas mi dueño Quiero que seas mi amigo El que da vista a los cielos El que limpió los lepros Soy resucitado muerto El eres quien camina sobre el mar El que da vista a los cielos El que limpió los lepros Soy resucitado muerto El eres quien camina sobre el mar El que da vista a los ciegos, el que limpió la flor, soy resucitado muerto. Él es quien camina sobre el mar, el que da vista a los ciegos, el que limpió la flor, soy resucitado muerto. Él es quien camina sobre el mar, el que da vista a los ciegos, el que limpió la flor, soy resucitado muerto. Gracias por ver el video.